¡Suscríbete y activa notificaciones! Regresó. Papá regresó. ¿Me parece normal que después de tanto tiempo dejemos eso así? ¿Se te olvidó? ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¿Qué es lo tuyo? Voltea a ti y quítate la franela. ¿Y tu papá, Samuel? No. ¡Armando! ¿Quiénes fueron los que te golpearon? No lo pierda, por favor. No. 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 ¡Gracias!